Chihuahua Por mi tierra bendita que es Chihuahua Esa tierra también a mi alegría Ahí va la vida mía y ahí va mi corazón Mi corazón que nació pa' ser rebelde Porque sabe perder cuando se pierde Porque grita contento cuando gana Que viva mi Chihuahua que es toda mi ilusión Viva Chihuahua, viva Chihuahua Tierra que sabe a cariño Tierra que huele a sonor Viva Chihuahua, viva Chihuahua Tierra bendita bañada de luna y de sol Nada importa si vengo de delicias Nada importa si vengo de camargo Si soy de casas grandes, de cuarepo parral Lo que importa es que todo sea Chihuahua Y mi sangre sea sangre tarahumara Y llevar las costumbres de mi tierra Metidas en el alma como algo sin igual Viva Chihuahua, viva Chihuahua Tierra que sabe a cariño Tierra que huele a sonor Viva Chihuahua, viva Chihuahua Tierra bendita bañada de luna y de sol Que bonito es sentirse Chihuahuense Sentar por los aires un brazo Que marque en el espacio la ropa del valor Enfrentarse al destino caracana Adorar con pasión todo Chihuahua Y cantar al compás de mil guitarras Las canciones de mi tierra con todo el corazón Viva Chihuahua, viva Chihuahua Tierra que sabe a cariño Tierra que huele a sonor Viva Chihuahua, viva Chihuahua Tierra bendita bañada de luna y de sol Muchas gracias Bueno, bueno, y esta va para la Mendi Que es su cumpleaños, muchas felicidades Que lo disfrutes, buen día, paz de la mano En plena fiesta, sí señor Bueno, ya que es su cumpleaños Que se atreva a venir un poco pa' aquí, ¿o qué? Venga, papi Que venga a mí que le cantamos Venga, venga, que se atreva que le vamos a cantar una Venga Venga, va, la vida, va O si no va el cantante, lo que quieras Venga, va Venga, va Estas son, estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo Te las cantamos así Despierta, mi bien despierta Mira que ya amaneció Y a los pajarillos Canta la luna Ya se metió Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Pedimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Venga, viene amaneciendo Y a la luz del diablo Si yo Levantate de mañana Mira que ya amaneció Venga, viene amaneciendo Y volaron cuatro palomas Por toditos los lugares Y por ser día de tu santo Te decimos felicidades De las estrellas del cielo Tengo que matarte dos Una para saludarte La otra para decirle adiós Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levantate de mañana Y a la luz del día nos dio Mira que ya amaneció Bueno, muchas felicitaciones Te lo disfruto Este árbol Gracias Hola, buenas tardes Como voy a promesar que soy compañero de mi hija Cristina Y de mi amigo Pablo Y sé que varios los cumplen hoy He visto a una que la besaba Y voy a cantar una que os habéis todos Me acompañáis, ¿no? Digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan los demás Más dicha que rencor hay en el mundo Más flores en la tierra que rocas en el mar Hay mucho más azul que nubes negras Y has mucha mala luz que la oscuridad Digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan Y los demás Son muchos, muchos más Los que perdonan Que aquellos que pretenden A todos condenar La gente tiene fe En la otra vida Ahora lo que es bueno Digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan Los demás ¡Digan lo que digan! ¡Digan lo que digan! Caballo Prieto Azabache, ¿cómo olvidarte tenemos la vida? Cuando iban a custriarme las puertas reales de Pancho Villa Fue aquella noche nublada que una avanzada me sorprendió Y tras de ser desarmado fui sentenciado al varelo Ya cuando estaba en capilla le difundía a su asistente Y apartase ese caballo, corrugado y obediente Sabía que no me escapaba, solo pensaba en la salvación Y tú, mi bien, tu abadache, también pensabas igual que yo Recuerdo que me dijeron y de un deseo a justiciarme Yo quiero ser fusilado de mi caballo Prieto Azabache Y cuando en ti me montaron y prepararon la que cumplió Mi voz nevando esperaste y te avalanzaste contra el velodón Con tres balazos de Mausen, dormiste a caballo Hoy te he salvando mi vida No te bejiste conmigo, caballo mío No se me olvidar No pude salvar la joya De hoy la amargura Ni a qué llorar ¡Muchas gracias!